¡Uff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás poniéndote de semana a que te vas haciendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene! ¡Viene! ¡Esa vez quiero invitar a Natali! ¡Vámonos, Natali! ¡Aquí atento! ¡Ay, Marta! ¿Quién es como te decía? ¡Ves ahí, Carmen! ¡Sí, sí! ¡Vamos con este pequeño respiro! ¡Tómalo ahí, aquí! ¡Corte música! ¡Segundo paso! Ok, Walter. ¡Vamos a enseñarle a todos cómo se va en una samba junto con Natalie! ¡Vamos, Natalie! ¡Walter! ¡Vamos a ir! ¿Viste? ¡No! ¡Ahí va a otro! ¡No, madre! ¡Se te pasa en delante! ¡Ven, Chacal! ¡Walter! 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 No, ni dejes de agotar ¡No! ¿Quieres suparse en el tenis? ¡Findy! Pásale por qué! ¡Uhhh! ¡Pasa que me salga a los calores! ¡Uhhh! ¡Es así! ¿Quieres donde lo ha metido en este par de veras? ¡Diesssic! ¡Cállese! ¡Sí, se! ¡Alright! ¡Bááirale, hija! ¡Báirele! ¿Tienes un marco? Claro, sí, mi... Tómale una foto a mi mato Miralo, miralo Tengo la prueba del delito, eh Tengo la prueba del delito ¡Tengo la prueba del delito! ¡Tengo la prueba del delito! ¡Tengo la prueba del delito!